¡Contra Meca-Haraxus! ¡Soy Meca-Haraxus! ¡Lucharé con honor! ¡Hemos tornado nuestra maldición en ventaja! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Luchas como una herida! ¡El deber me llama! ¡Soy Meca-Haraxus! ¡El deber me llama! ¡Por la justicia! ¡Para batalla! ¡Para batalla! ¡El deber me llama! ¡Por la justicia! ¡A la batalla! ¡Para batalla! ¡Para batalla! ¡Escudos listos! ¡Listos listos! ¡El deber me llama! ¡Transformando energía almacenada! ¡Escudos listos! ¡Padáticas están indemnizadas a nuestroibilidad de además! ¡Hasta de la ayuda. ¡No babies! ¡Suscríbete! ¡Asしかos tenemos una buena relación! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡ES gaan! Deo, destruí! ¡Debo destruir! ¡El tiempo se agota! ¡El deber me llama! ¡Fuera de mi juzla! ¡El deber me llama! ¡El deber me llama! ¡Listo! ¡Despreciado mortal! ¡Fuera de mi juzla! ¡Fuera de mi juzla! ¡Fuera de mi juzla! ¡Fuera de mi juzla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Fuera de mi juzla! ¡Se acerca el fin! ¡Fire! ¡Fuera de mi juzla! ¡Fuera de mi juzla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Por la justicia! ¡Listo! Esta maldición se ha convertido en nuestra mejor arma. ¡A la batalla! ¡Ten fe! ¡Por la justicia! ¡Listo! Un pato sellado con sangre y sombra. ¡Fuera de mi jugo! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Tu magia no te salve! ¡A la batalla! 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 ¡No agotes mi paciencia! ¡Toquetines, pellizquitos, o ataques! ¡El deber me llama! ¡Me pregunto! Transformando energía almacenada. ¡Listo! ¡Burbujas y cosas ricas! ¡Modo ataque activado! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Por la justicia! ¡El deber me llama! ¡Debo apresurarme! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡El deber me llama! ¡El deber me llama! ¡La luz se desvanece! ¡Pero lucharemos! ¡A la batalla! ¡No se desvanece! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡No se desvanece! ¡No se desvanece! ¡Se acerca el fin! ¿Cuántas decisiones que tomar? ¡Debo alimentarme ya! ¡Por la justicia! ¡El deber me llama! ¡A la batalla! ¡Lo sabe! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Arrepiéntete! ¡A la batalla! ¡A la batalla! El primer deseo es gratis. ¡No te metas, Alfred! Respeta el código de los poderes. ¡Puedo apresurar! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¡Haz el café! ¡Te meto! ¡A la carga! Tu magia no te saldrá. Silenciaré sus gritos. ¡Juntos! Como desees. ¡Arrepiéntete! La luz se desvanece, pero lucharemos. ¡Burbujas y cosas ricas! ¡Sicas! Toma eso. ¡Arrepiéntete! ¡Morirás con un deseo justo! ¡Ah! ¡Gracias! Es preciable, Dal. ¡Morirás! ¡El deber media... ¡Juntos! ¡El deber media... ¡Listo! ¡Casi no me quedan cartas! ¡El deber me llama! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡El deber me llama! ¡La luz me protege! ¡Escudos listos! ¡Me he quedado sin cartas! ¡A la batalla! 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 ¡Lucharé!